El Área de Humanidades, Letras y Artes presenta Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez El primer venezolano universal Francisco de Miranda obtuvo los siguientes rangos militares Generalísimo y Almirante del Ejército Venezolano Mariscal de Francia Coronel del Ejército de los Estados Unidos Coronel del Ejército Español Y Coronel del Ejército Ruso Desde el punto de vista ideológico de nuestro prócer venezolano Francisco de Miranda La especialista Madia Montilla opina Francisco de Miranda es el más universal de los americanos Es más conocido por su participación en el proceso de independencia Más foco por su pensamiento político Porque no se ha ahondado mucho en la educación tradicional Sobre el pensamiento político de Miranda Pero a grandes rasgos podemos decir que Miranda Pasa todo su pensamiento político en tres premisas básicas del periodo de la ilustración Uno es las virtudes por encima de la razón ¿Qué quiere decir esto? Que van a primar las virtudes en cuanto a honestidad En cuanto a principios de todo tipo ¿Verdad? Con la razón O sea que van a estar por encima de la razón Por ejemplo Si el bienestar de una obra va para la comunidad Pero no me beneficia Entonces yo tengo que primar el beneficio de la comunidad Por encima de mi interés internacional Y el segundo punto es el orden como una fuente de bienestar Cuando Miranda habla de orden Habla en este caso del sistema policial O sea que el sistema policial Tiene que ser garante del bienestar común Llámese como se llame Tiene que ser el garante de ese bienestar común Y lo último es la fe Que tenía Miranda En los infiltrados de Ingeneral Sobre el progreso ilimitable Eso de que el hombre es capaz De labrar su propio destino Individual y colectivo Eso es las tres premisas básicas Del pensamiento político de Miranda Que se va a ver reflejado en todos sus escritos En sus cartas En los folletos Incluso el crimen Ahora Para 1801 Miranda idea Un sistema legislativo Que llama Imperio Americano Ese Imperio Americano Como les traté de hacer algo aquí Para que lo pudieran entender Estaría desde Desde el sur del río Mississippi Y hasta el final de la Patagonia ¿Por qué? Porque para ese momento Del sur del Mississippi Allí empezaba México Después México pierde territorio Por una guerra con Estados Unidos Pero eso ya cuesta otra cosa Este sistema legislativo Estaría regido por un inca O emperador Que a su vez ¿Verdad? Tendría dos cámaras Una cámara de senadores O de caciques Como él lo nombró Y una cámara de diputados A su vez Esta cámara de diputados Debía de tener Dos sensores ¿Qué son los sensores? Son los vigilantes Eran los que se iban a encargar De vigilar Que tanto la cámara de senadores Como la de diputados Hiciesen el trabajo De manera correcta En cuanto a la finanza Dijo que tenían que Designarse dos custores Y estos tenían que ser Designados por la cámara de diputados ¿Verdad? Que iban a ser Como un organismo Una entidad independiente ¿Verdad? De la cámara de senadores Y la cámara de diputados Y los trabajos públicos O sea, todo lo que tenía que ver Con lo que se iba A trabajar en bien En pro de la comunidad Tenía que estar En manos De dos ediles Nombrados por los senadores Y al respecto Dijo unas palabras Que para mí Son fundamentales Dice Solo una sabia división De poderes Puede dar estabilidad A un gobierno El tiempo le dio la razón Porque ahora sabemos Que la división de poderes Es lo que realmente Da estabilidad A la Al estado Al gobierno Y también Plasmó Entre sus ideas Que eran también Muy de la De la ilustración Pero un poquito Con despotismo Decía que La libertad civil Tiene Guarda una relación Indisoluble Con la fuerza represiva O sea Decía Que En tanto La libertad Mientras más fuese La libertad civil Mayor tendría que ser La fuerza represiva Pero esta fuerza represiva No en el sentido Que la entendemos Sino En cuanto al orden Jurídico Y social O sea En cuanto a la normativa Jurídica y social Por eso era Que él hablaba De un cambio Sin convulsiones En colombeya Hay muchos Cuando él describe Esto dice Que él era partidario De un cambio Sin convulsiones ¿Qué quiere decir esto? Es hacer un cambio Otra vez en el proceso De independencia Hacer un cambio En la justificación Un cambio Progresivo Más simple El tiempo Bueno Dio Un vuelco Y vimos que Fue Más fácil Escoger La convulsión Política ¿Verdad? Que A un proceso De paz Progresivo Poco a poco Ahora Miranda No A Miranda No le han reconocido Su justo mérito Por plasmar La Hacer un proyecto De integración Este Continental Esto más Se le atribuye A Bolívar Que En 1815 Bolívar En la Tarta de Jamaica Retoma La idea ¿Verdad? De Francisco de Miranda Claro Dándole su propia Visión Y No se concreta La propuesta De Miranda Hasta el año 1826 Esta integración Latinoamericana Decía que Debía hacerse Para Quitarnos La dominación Española Para convertirnos En una potencia ¿Verdad? Económica Por la cantidad De recursos Que teníamos En línea General Para convertirnos En un bloque Unido En contra De Cualquier Tipo De imperialismo Que Después De haber salido Del Imperio Español Quisiera Venir A Imponer ¿Verdad? O Venir A conformar Un nuevo Imperio En América El licenciado José Román Docente Del área De humanidades Letras Y Artes Del programa Historia También Expresa Lo siguiente Cuando Nosotros Nos referimos Al generalísimo Francisco De Miranda Diríamos Nos estamos Refiriendo A un ser humano Integral Con una Extraordinaria Capacidad Un hombre Ilustrado Además Un hombre De guerra De lucha De batalla Pero también Asimismo Un diplomático Un conocedor Miranda Formó parte De los tres Grandes Movimientos De la historia Universal De su época Como lo fueron Pues la Guerra de Independencia De los Estados Unidos La Revolución Francesa Y las guerras De independencia Hispanoamericana Asimismo Quiero referirme A unos aspectos Puntuales El primero De ellos Es que fue Jefe supremo De los estados De Venezuela Y aunque Para algunos Resulta eso Increíble El generalísimo Francisco De Miranda Que contribuyó Con la independencia De muchas naciones Ejerció el siguiente Título Y oiganlo bien Dictador Plenipotenciario Y jefe supremo De los estados De Venezuela Cuando gobernó Esta república A Venezuela En la primera república Asimismo Otro de los aspectos Es que fue Primer comandante En jefe De Venezuela Cuando nosotros Nos referimos A ellos En los actuales Momentos Los únicos Comandantes En jefe Son los presidentes De la república En ejercicio De su gobierno Y Miranda Quien llevó A ser nombrado Capitán En el ejército Real de España Que ostentó Su título De generalísimo Como el primer Comandante En jefe Del ejército Venezolano Imagínense ustedes El aspecto Siguiente Tiene que ver Con que fue Lidiador Del proyecto La Gran Colombia Este gran Proyecto Geopolítico Este fue Realmente Ideado En un principio Por el generalísimo Francisco de Miranda Y existía Incluso una diferencia Entre el sueño Que impulsó El libertador Simón Bolívar Y la idea De Francisco de Miranda Ya que este Concebía La creación De una nación Que se extendiera Desde la frontera Sur del río Mississippi En los Estados Unidos Hasta la tierra Del fuego En Argentina Asimismo Francisco de Miranda Fue concebido Este fue Perseguido Por la inquisición Un hombre Ilustre Precursor De la emancipación Americana Que cursó estudios En distintas Materias Como humanidades Historia profana Historia sagrada Religión Geografía Aritmética Lógica Física Metafísica Este Con una extraordinaria Preparación académica Y una gran inteligencia Que lo hicieron Un hombre ilustre Por sus conocimientos Que fueron sobresalientes Pero además Perseguido Porque tenía Una supuesta colección De libros Y de pinturas Prohibidas Y que también La inquisición Lo persigue Desde el área Poética También hay Inspiración Y musa Para eso Está Miguel Corniche Un león Ruge en Europa Y se rompe Mil cadenas El fuego Corre en sus venas E incendia La misma forma Despide un aire Que arropa Y un gracio Con vencimiento Que le dan Ese portento Que siempre Tuvo al andar Cuando tuvo que luchar Hasta quedar Hasta quedar Sin el mismo Este valiente Guerrero Nativo De nuestra tierra Dejó claro En cada guerra Su valor Con gran esmero En su perfil Ni raro comportamiento Y lució En todo momento Su varonilga Yervía Aventura Y desventura Iba tejiendo Miranda La urdimbre No se desanda Y lo graba En la espesura Francia Con mucha filura Su imagen Esculpe Y graba Y no solo Le realzaba Y le hace Mariscal Como un héroe Nacional Su figura Resaltaba Su inquieta vida No espera Que se asiente Lo logrado Y por más Que era estimado Por la que Fama le diera Le da vueltas A la esfera Buscando en Rusia Conmigo Era tal El amasismo De ideas En su equipaje Que le brindan Hospedaje Y le toman Conmigo Tres colores Ha traído Mirando De aquellos Solares Con ellos Cruzo los mares Con un corazón Enluchido Con el ímpetu Crecido Por una esperanza Cierta Trae su cabeza Abierta Pues ha cumplido Su antojo Su amarillo Azul Y rojo Ya lo lleva En la comunidad El famoso Tricolor Que ha sido Nuestra bandera Ha paseado Por doquiera Se sienta Yugo Y dolor Representa El punto Honor De todo Venezolano Que siente Como un hermano A los pueblos Oprimidos Y nunca Serán vencidos Sin pedidos De nuestra mano El 3 de agosto La espera Sembrada En los 800 Confiado En los buenos Vientos Que hundrean Nuestra bandera Aunque la dicha Es postrera Y el éxito Nos acecha De mirando Es la cosecha Lograda En la gran batalla Él merece La medalla Que en los pechos Se aperfecha Se denombra Universal Por haber participado En gestas De lo más granado De importancia Capital Tres mundos Son el caudal De este ilustre Americano Que con la espada En la mano En el frente En el infinito Tenía el sueño Expedito De un mundo Libre Y humano Debemos Al gran Miranda La idea De libertad Esa confraternidad Que en nuestro pueblo Desanda Que al trote Colpoto Anda No debemos olvidar Que por Miranda Sembrar Con orgullo En esas guerras Es que hay paz En estas tierras Que le den su envidia Durante la noche Del 30 Al 31 de julio Cuando se preparaba A embarcarse En la guaira Rumbo a Curacao Un grupo de militares Y civiles Entre los que se encontraba Bolívar Lo arresta Acusándolo De traición Poco después De su arresto Las fuerzas realistas Entran en la guaira Y se apoderan De él El 4 de junio Es trasladado A la fortaleza De El Morro En Puerto Rico Y a fines De 1810 Llevado A España A principios De enero De 1814 Está encarcelado En un calabozo Del fuerte De las cuatro torres En el arsenal De la Carraca Donde morirá En la madrugada Del 14 de julio De 1816 Francisco de Miranda Es sin duda El revolucionario Americano De mayor Conocimiento Universal Y el gran Precursor De la emancipación De nuestra América Venezuela Lo recuerda Hoy y siempre Que viva Francisco de Miranda Que viva Venezuela De la Gracias por ver el video.